Y bueno, la jornada de hoy acompañando con lo que es el U19, haciendo la transmisión en vivo con nuestro programa Aire para Voz, que va de lunes a viernes de 9 a 12 y bueno, acompañando a los abuelos en su día, acompañando a la subsecretaría de adultos mayores que la conduce Viviana Pereira, acompañándolos un poco desde la visibilización de la temática y poniéndola en valor obviamente en toda la región. Un poco la idea de la radio, lo que siempre pretende como medio público de la provincia es tratar de ponerlo a disposición de la comunidad, el medio público. Y en este caso el U19, que es una radio con un valor trascendental en cuanto a la llegada que tiene en audiencia en todo lo que es el Alto Valle de Río Negro y Neuquén, bueno, justamente tratamos de visibilizar estas temáticas y ponerlas en valor y ponerlas en la agenda de la gente. En ese lugar, como somos un medio público, tenemos esa posibilidad y esa capacidad de trabajar con los organismos gubernamentales para hacer este tipo de transmisiones que son en vivo, que obviamente genera una inversión de la empresa, pero tiene que ver con esto, con invertir para poder visibilizar estos temas. Esto es un día muy importante y teníamos que venir, estar con los abuelos. Hace años que vengo y, por supuesto, no me olvido de los abuelos de la residencia Juan XXIII. Eso sí, yo para eso soy mandada a cuidar a los mayores. Toda mi vida lo hice, lo hice cuando mi mamá era joven todavía, pero tenía ya sus años y sus hijos, tus siete hijos, mi mamá. Entonces, ya hubo que acomodarse. Y lo más bien me salió porque ahora somos todos hermanos de la misma manera. No tenemos ni un más ni un menos. Estamos felices. Como parte de la cooperadora, el Carichas Alarma del Hogar, soy la presidenta, estoy esperando ahora van a venir algunos compañeros y siempre hemos estado y vamos a seguir estando, por supuesto, en momentos como este, más que nada. Y trabajando para y por la mejor calidad de vida de los abuelos. El acompañamiento, el compartir un rato, el charlar, el tomarse unos mates. Eso es fundamental. Eso, vos verás que yo llego acá y ya me gritan y todo. Porque yo vivo enfrente. Todas las mañanitas paso. Entonces, viste, cuando en un día u otro y hay que decir, hola, ¿cómo están? Listo. Ellos son felices, viste. Ellos son. Y te lo agradecen de mil maneras distintas. Hoy, 15 de junio, se conmemora la toma de conciencia sobre abuso y maltrato en la vejez. Es decir, una jornada. Deberían ser todos los días, pero bueno, en especial hoy se pone hincapié en poder llegar a la sociedad, explicarles de este flagelo que ataca a nuestros adultos mayores que tiene que ver con el maltrato, con el abuso. Maltrato y abuso que se traduce muchas veces en la omisión, en no atendernos, en no cuidarlos. Muchas veces el golpe, el abuso sexual. Y el tercer lugar y el que ocupa, digamos, el mayor porcentaje, que es el abuso financiero. Nuestros mayores llegan a esta edad recién con un beneficio de pensión y jubilación. Y lamentablemente dentro del entorno familiar, de los amigos, cuidadores, todos aquellos que están alrededor de ellos a veces hacen uso, mal uso, y esto también está traducido en abuso, ¿no? Jornadas como esta se están llevando a cabo en toda la provincia, en toda la provincia, en todo el país. Y pedirles a esos vecinos, pedirles que no se queden con lo que vean, que una llamada, una llamada anónima al juzgado de paz, a la policía, a alguna institución del Estado, seguramente puede salvar la vida de un mayor. La verdad que una jornada plena y si el objetivo era concientizar y hacer conocer esto que le llamamos maltrato y abuso para los adultos mayores, creo que lo hemos logrado. Municipalidad de Cinco Saltos, siempre juntos.